Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos puntos de referencia para este día, queridos hermanos. Le hemos dado una cierta importancia a la celebración de esta noche, que es la celebración penitencial. Decíamos desde el principio, un retiro es una oportunidad. Y yo creo que el momento donde más se puede percibir esa realidad, es cuando cae sobre nosotros el torrente de la misericordia. Yo creo que no sobra la invitación, la exhortación. ¿Por qué no aprovechar este momento, este día, para un cambio en nuestra vida? Todos lo necesitamos. Así que esa es parte de la gracia particular de este día. Esa celebración de la penitencia. Estoy seguro que algunos, muchos, la aprovecharán. Uno siempre quisiera que fueran todos. En segundo lugar, nos va a acompañar el día de hoy, de un modo especial, la Carta a los Hebreos. Estamos reflexionando sobre la dimensión sacramental. Y yo creo que la pedagogía de la Carta a los Hebreos es absolutamente clave en este tipo de reflexión. Tenemos, como de costumbre, tres meditaciones. La primera es sobre la economía de la salvación. La segunda es el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la tercera es la invitación a la fe y la perseverancia. La Carta a los Hebreos, hasta el capítulo 10, hace esa reflexión sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento y sobre la economía de la salvación. Y los capítulos 11, 12 y 13 tienen que ver con invitación, con exhortación a la perseverancia. Recordemos brevemente quiénes son estos hebreos. Bueno, estos hebreos son judíos o levitas convertidos al cristianismo. Muy posiblemente levitas. Tantas alusiones al Templo hacen suponer que el autor de la Carta da por descontado que sus destinatarios están muy familiarizados con el Templo. Hay una serie de detalles que los iremos encontrando el día de hoy, especialmente en la segunda charla. Y esa cantidad de detalles, como que dan por supuesto que las personas a las que se dirige la Carta conocen bien el tema. Precisamente por el hecho de ser convertidos al cristianismo, convertidos a Cristo, estos levitas tuvieron que pasarla muy mal, muy, muy mal. Fueron expulsados de las sinagogas, perdieron su medio de sustento, perdieron su conexión social, perdieron su lugar en la sociedad, muchas veces perdieron sus posesiones. Es decir, estamos ante unos cristianos que han pagado un precio bastante alto por creer en Cristo. Pero ese precio ya asemella en sus corazones, ya se sienten tal vez vacilantes por algunas alusiones que encontramos en los capítulos finales. Cabe suponer que incluso algunos de estos cristianos estaban dando paso atrás, estaban apostatando o en todo caso, dejando las reuniones. Hechos de los apóstoles capítulo 2 muestra cómo reunirse es la manera de conservar viva la fe, la llama de la fe. La fe es como una hoguera si se separan los palos encendidos. No duran tanto. En la hoguera cada uno ayuda con su fuego al otro. Por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que aquellos cristianos eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones, a la fracción del pan. Cada una de estas expresiones indica reunirse, asamblea, eclesía en griego, eclesía, iglesia, reunirse. Por el contrario, lo que trae el pecado, lo que trae el demonio es división, dispersión. Cada uno mirando simplemente por lo suyo. Parece que en la comunidad a la que escribe el autor de esta carta a los hebreos se estaba presentando esa situación. Es decir, se empieza a dar una dispersión. Esta es situación muy común en la iglesia. La iglesia en los buenos tiempos, en los tiempos de renovación, en los tiempos de reforma, es iglesia que se reúne, que se congrega, que ora a menudo, muchas veces que comparte vida. La iglesia cuando está en tiempos de mediocridad, en tiempos de pecado, cuando el pecado tiene gran impacto en la iglesia, se dispara el individualismo. Yo a lo mío, los demás verán qué hacen. Sálvese quien pueda. Esas son las consignas propias de un naufragio. Entonces, cuando en la iglesia las cosas están mal, la psicología del naufragio se instala y cada uno corre a buscar lo suyo. Su dinero, sus afectos, su cuota de poder, su cargo inamovible. Cada uno está peleando solamente por lo suyo. Cuando la Carta a los Hebreos exhorta, en un par de ocasiones, no abandonen las asambleas, reúnanse, está indicando que aquella comunidad estaba pasando por momentos muy difíciles. Al parecer las tentaciones, las presiones eran demasiado grandes y ya había gente que se estaba agrietando. Como dicen en México, se estaban rajando. Así que, ese es el contexto general de la Carta a los Hebreos. ¿Y qué ofrece la Carta a los Hebreos? Que, como sabemos, está apareciendo precisamente en las primeras lecturas. Durante estas tres primeras semanas del año, en la misa de entre semana, la primera lectura es de la Carta a los Hebreos. ¿Qué ofrece el autor de la Carta? Lo que ofrece es una presentación del sacrificio de Cristo, del amor de Cristo, la gracia de Cristo. La Carta a los Hebreos cumple muy bien aquella exhortación que dijo el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo. Esa invitación, que es al mismo tiempo fuerte y cariñosa, de San Pablo, vale, por supuesto, para nosotros. Sacerdote que está en dificultades, que encuentra árido el campo, acuérdate de Jesucristo. Sacerdote que es aceptado, querido por la gente, pero que puede caer en una cierta comodidad, acuérdate de Jesucristo. Resucitado de entre los muertos. Sacerdote en tentación o en pecado, acuérdate de Jesucristo. Entonces, ese acuérdate de Jesucristo se cumple muy bien, como llamémoslo así, tema central de la Carta a los Hebreos. Lo que está diciendo la Carta a los Hebreos se puede resumir en esa expresión de San Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Y lo que hace es presentarnos a Jesucristo ante todo como sacerdote. Un sacerdote que es a la vez inmaculado, sin mancha alguna, compasivo, cercanísimo a nosotros, y perfecto en su ofrenda, eficaz en su sacrificio. Esas serán las tres características del sacerdocio del Señor en la Carta a los Hebreos. Lo las repito, las características, porque son muy lindas y son muy propias de lo que la gente también espera de nosotros. El sacerdote, el sacerdote Cristo, como aparece en esta Carta, es separado de los pecadores, compasivo con los pecadores, y eficaz en la victoria sobre el pecado. Esas tres características realmente resumen lo que es el sacerdocio de Cristo en esta Carta. La Carta lo que quiere es que se cumpla en nosotros lo que dijo San Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Y nos lo presenta como sacerdote con esas tres características. Las repito por última vez. Separado del pecado, no es pecador, separado del pecado, compasivo con los pecadores, y vencedor del pecado, de nosotros los pecadores. Esas tres características las desarrolla la Carta a los Hebreos a partir de una palabra clave. La palabra clave es sacrificio. Es decir, la Carta a los Hebreos va a leer la muerte de Cristo en la cruz con su terrible y dolorosa pasión, con todas sus humillaciones, la va a ver como un sacrificio. Y ese sacrificio es el que muestra el sacerdocio de Cristo. No es un pecador, se compadece de los pecadores y hace por ellos con amor ese sacrificio que es eficaz en la victoria al pecado, la victoria sobre el pecado. Bueno, con esa claridad ya podemos acercarnos a la primera palabra que es la que más nos interesa en esta charla, Economía de la Salvación. Esa palabra economía, pues nosotros la asociamos con el dinero. El estudio de la economía es estudio de bienes y servicios en la medida en que eso implica transacciones económicas, transacciones de dinero. Pero el origen de la palabra economía como seguramente muchos recuerdan es muy distinto. La palabra oikos quiere decir casa. Es la misma palabra que encontramos en la ecología. La ecología es el estudio de la casa. Papa Francisco siempre insiste en la casa común. Entonces es el cuidado de la casa. Cuidado de la casa. El estudio de la casa realmente es lo que significa ecología. Y ecos, ecos no, oikos es casa y nomos, nomos es ley. Entonces, por ejemplo, cuando se dice autonomía, literalmente la autonomía es la característica de quien se da una ley a sí mismo. Heteronomía. Bueno, heteronomía es el depender de una ley o de un mandato de otro. Esa es la raíz nomos. Entonces, la economía literalmente es la ley de la casa. Ley de la casa. En una casa siempre hay muchas necesidades y en una casa también hay provisiones. Cuando hay que administrar una casa es evidente que hay que sincronizar las necesidades y las provisiones. Y el sentido original de economía es ese. Es la adecuación de las provisiones a las necesidades o de los recursos a los requerimientos. Esto implica espacios, bienes, tiempos, personas. Eso es lo que incluye la economía. El ejemplo más sencillo es cuando pensamos, por ejemplo, en una bodega. En muchos lugares se habla de una dispensa o despensa. Esa despensa tiene una cantidad de bienes. Por ejemplo, hay garbanzos, hay arroz, hay azúcar, sal. No se puede gastar todo de una vez. Tampoco se puede retener indefinidamente. Hay que tener sabiduría y también caridad para ver cómo se administra. la sabia administración de las provisiones en función de las necesidades, esa es la economía en el sentido más antiguo de la palabra. Por consiguiente, la economía tiene que ver, como ya dijimos, con los recursos, los espacios, los tiempos y las personas. La economía, pues obviamente, tiene muchas dimensiones. Si usted lo piensa bien, un profesor hace algo parecido a lo que estamos diciendo. Un profesor. El profesor quiere comunicar unos contenidos. Por ejemplo, quiere presentar la historia de este país, la historia de Colombia. No puede dar toda la historia en una sola clase. ¿Qué le toca hacer a él? Distribuir, administrar el conocimiento. Entonces, voy a empezar por esta época, voy a seguir con esto, voy a seguir con esto, avanzaré con esto otro, voy a terminar con esto. Esa distribución inteligente hecha de modo adecuado a la capacidad de los estudiantes, esa es la economía. Es una distribución sabia para producir un fruto. Una imagen de la economía la tenemos también en el campo. La carta de Santiago habla de las lluvias tempranas y tardías. Llámanse lluvias tempranas las de primavera y tardías las de otoño. Uno se da cuenta que si dura 96 horas lloviendo, como quien dice, cayó toda el agua del semestre, eso no le hace bien a las cosechas. Quizás muchas, si no todas se van a perder. Si deja de llover, pues obviamente eso también destruye la cosecha. Lo único que le hace bien a la cosecha es que la lluvia caiga a su tiempo, ni demasiada agua, ni demasiada sequía. Agua que cae a su tiempo y que va haciendo que la planta germine, crezca, se fortalezca, florezca y de fruto. Esa es la economía. La economía incluye una sabiduría en la que siempre hay un elemento fundamental y ese elemento es el tiempo. Un buen sacerdote tiene que practicar esto obviamente con sus feligreses. En la dirección espiritual esto hay que practicarlo con la persona a la que se quiere acompañar. Usted se encuentra por ejemplo un joven que tiene un cierto interés por la vida sacerdotal pero además de que le gusta el sacerdocio es una persona que tiene algunos vicios por ejemplo quizás es perezoso le gusta mucho el trago pero realmente tiene buena intención y tiene capacidades tiene como cabeza para el asunto entonces hay que trabajar en la persona esa persona es como un campo en el que hay que trabajar no se puede trabajar todo al tiempo le decía Dios a Santa Catalina de Siena bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta todo pastor tiene que aplicar las leyes de esta economía entendida en ese alto grado todo pastor tiene que hacerse una y otra vez esta pregunta ¿qué es lo que puedo hacer ahora? porque no todo lo puedo hacer ahora hay mucho por hacer en esta diócesis hay mucho por hacer en esta parroquia hay mucho por hacer en esta familia que ha venido a consultarme hay muchas heridas y mucho trabajo pendiente en esta pareja por supuesto cada uno tiene que trabajar también en sí mismo entonces para todo ello se requiere sabiduría la sabiduría que es la que va marcando qué se puede hacer y cuándo hay que hacerlo este es el momento para hacer esto una buena idea si se aplica en el momento apropiado da muy buen resultado pero la misma idea si se aplica en otro momento pues echa a perder las cosas de nuevo el campo nos da la mejor imagen para explicar esto todos sabemos que llega un momento pensemos en el café que es tan conocido y cultivado en Colombia y en particular ahora en este departamento cuando llega el momento de la recogida del café se necesita muchos muchos se necesita mucha gente si usted contrata muchos muchas personas para su cultivo de café cuando las matas apenas están brotando pues usted se encuentra una cantidad de gente que no tiene que hacer los contrató les toca pagarles y resulta que no hay nada que hacer porque que van a hacer con unas matitas que apenas están creciendo ahí no había no era el momento para contratarlos ese no era el momento pero si llega el momento de la cosecha y usted apenas contrata tres cuatro personas tiene un campo inmenso de café tres cuatro personas seguramente no le van a alcanzar y el café la recogida del café es clave porque si usted lo deja mucho tiempo en la mata se perdió entonces usted tiene que adecuar tiempos personas recursos esa sabiduría se llama economía de todas las economías la más importante es la que vamos a comentar o ya estamos comentando en esta charla la economía de la salvación que se puede hacer para que una persona que está por ejemplo en pecado no solo en pecado fascinada por el pecado feliz pecando que se puede hacer para que esa persona que tiene su mente oscurecida y su corazón encadenado que se puede hacer para que esa persona salga de ahí que se puede hacer para que esa persona rompa esa cadena que hay que hacer para que esa persona y digo yo no una persona para que un pueblo por ejemplo el pueblo de Israel que se puede hacer para que el pueblo salga de sus idolatrías y llegue un día a amar a Dios y a vivir en comunión con Dios usted se da cuenta por las explicaciones que estamos dando usted se da cuenta que la Biblia entera es un libro de economía es la economía de la salvación realmente el tema central y no estoy exagerando el tema central de la Biblia es economía de la salvación es decir que se puede hacer con la humanidad enferma y enferma no significa solamente viviendo las consecuencias del pecado sino pecando a gusto en abundancia sin preocuparse marcada por el cinismo que se hace con una humanidad en esas condiciones la Biblia en realidad lo que nos está contando es eso y este tema está desde la primera hasta la última página lo cual quiere decir que el tema de la economía de la salvación atraviesa el antiguo testamento y tiene su feliz conclusión en el nuevo testamento realmente la Biblia es muy fácil de resumir la Biblia tiene tres partes no dos sino tres partes la primera parte son los capítulos uno y dos del Génesis la segunda parte empieza en el capítulo tercero del Génesis y termina en el capítulo veinte y casi diría veintiuno del Apocalipsis o sea que es una parte muy voluminosa todo eso es la segunda parte y la tercera parte es la Jerusalén del cielo y la victoria final esa es la Biblia o sea lo que estoy diciendo es que la Biblia solo cuenta creación pecado que empieza en Génesis tres todo lo que Dios se inventa para sacar al ser humano del pecado y cuando ya lo ha sacado fiesta en la Jerusalén del cielo esa es la Biblia esa es toda la Sagrada Escritura o con esto estoy diciendo que el tema de la economía de la salvación atraviesa toda la Biblia y es la que le da unidad y continuidad a los dos testamentos siempre que se estudia el tema de la relación y continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre mis hermanos es necesario llegar a la economía de la salvación economía que significa en este caso para describirlo tal vez con palabras un poco vivaces todo lo que Dios se inventó todo lo que Dios hizo para tomar seres humanos libres porque eso somos nosotros seres humanos libres por consiguiente capaces de generosidad pero también capaces de capricho capaces de obstinación capaces de dura serviz capaces de terquedad capaces de rebeldía todo lo que Dios se inventó para tomar a una humanidad libre y por consiguiente capaz de rebeldía para llevarla sin violentar la característica racional y libre del ser humano hasta la plena comunión con él que es lo que describe hermosamente el libro del Apocalipsis cuando nos presenta la ciudad santa yo vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo adornada como una novia para su esposo libro del Apocalipsis la carta a los hebreos nos ayuda a percibir de un modo muy particular esta economía de la salvación es una lectura que recomiendo vivamente vivamente la misma carta habla de un cierto nivel al que quiere llevarnos en su reflexión la carta en cierto momento por allá en el capítulo quinto dice ustedes ya deberían poder comer alimento sólido ya no más leche como el niño pequeño que tiene que ser amamantado ustedes ya deberían poder comer un poco más sólido nos toca devolvernos a cosas demasiado elementales dice el de la carta a los hebreos pero la verdad es que la carta a los hebreos no se limita a las cosas elementales por cierto la misma carta explica cuáles son esas cosas elementales esas cosas elementales son reconocer y detestar el pecado buscar la conversión recibir el bautismo nosotros diríamos también de otros sacramentos esas son las cosas elementales la carta a los hebreos quiere llevarnos a un nivel un poquito más alto y por eso es una lectura especialmente apropiada para aquellos que tienen alguna formación teológica como es el caso por supuesto de nosotros sacerdotes esta carta entonces es muy útil por lo menos esas dos razones no tres hemos dicho la primera porque se refiere al sacerdocio de cristo la segunda porque nos enseña a ver la conexión la dinámica interna de toda la biblia y la tercera porque nos da un cierto vigor una altura en nuestra reflexión teológica es un documento demasiado interesante y demasiado importante quiero decirles esto es una buena noticia quiero decirles que de mi experiencia lo que yo he visto en biblias uno nunca conoce todo pero realmente las biblias actuales las más conocidas como decir la biblia de las américas como decir la biblia de jerusalén y otras traen muy buenas introducciones y muy buenas notas para acompañar una lectura juiciosa de la carta a los hebreos así que ahí queda esa invitación para después de nuestro retiro esta carta hace un paralelo o si lo digo mejor una lectura alegórica del culto en el antiguo testamento para descubrir que en el nuevo testamento hemos pasado de la figura a la realidad las palabras claves en esa descripción en esa presentación de la economía de la salvación en la carta a los hebreos las palabras claves son figura realidad figura realidad vamos a decir otras palabras que también pueden ayudarnos a ver la dinámica porque es la misma dinámica que hay entre el antiguo y el nuevo testamento esto le sirve a uno mucho para la predicación comentaba un sacerdote en un retiro espiritual veo con preocupación que muchos muchos sacerdotes simplemente omiten las lecturas del antiguo testamento en las homilías prácticamente no se dice nada a veces es comprensible porque quizás le faltan a uno como herramientas bueno un documento una carta que nos ayuda a encontrar esas herramientas es la carta a los hebreos y la herramienta se llama alegoría y esa alegoría la aplica con figura realidad bueno demos algunas explicaciones sobre esto de la figura y la realidad haga de cuenta la figura es como los planos y la realidad es como la casa esa es una manera de escribirlo figura y realidad los planos ya te hacen suponer un poco como van a quedar las cosas pero luego hay que llegar a la casa otra descripción que también puede ser útil promesa y cumplimiento hermano sacerdote si usted quiere mejorar la calidad de su predicación del antiguo testamento la mejor época del año para hacerlo es la que acaba de pasar o la que pasó hace poquito el adviento las lecturas las lecturas de adviento son una de las joyas que tiene la liturgia actual si usted se da cuenta en las lecturas de adviento siempre podemos volver a los leccionarios no hay que esperar a que llegue diciembre para hacer este ejercicio tome usted las lecturas por ejemplo martes de la primera semana de adviento usted tome la primera lectura que casi siempre está tomada de Isaías y luego mire el evangelio si usted se queda mirando los evangelios de adviento como decimos en Colombia se queda viendo un chispero eso no se entiende el evangelio los evangelios en adviento son un día Marcos otro día Lucas otro día Juan Mateo eso dice uno esto que orden lleva hermanos es que en adviento la voz cantante no la tiene el evangelio ese dato le puede servir en adviento la voz cantante la tiene la primera lectura que es casi invariablemente tomada de Isaías entonces usted toma el texto de Isaías y usted se da cuenta que el tono el tono de ese texto es promesa y luego va usted al evangelio del mismo día cumplimiento promesa en el antiguo cumplimiento en el nuevo promesa por parte de los profetas cumplimiento por parte de Cristo es decir el adviento nos va educando en la esperanza de la salvación como dice la plegaria eucarística cuarta el adviento nos va educando en la esperanza a través de ese ejercicio de promesa cumplimiento por ejemplo prepararé para todas las naciones un banquete de manjares suculentos dice la primera lectura esto es real dice la primera lectura por allá en algún día de adviento usted mira el evangelio correspondiente la multiplicación de los panes que hay que predicar si a usted le toca esa misa que hay que predicar en esa misa pues hombre lo básico que hay que predicar según el tiempo litúrgico es que lo que Dios anunció por los profetas se cumple ya en Cristo en ese milagro de la multiplicación él ha preparado un banquete es pan adobado con el amor de Cristo es pescado condimentado con la plegaria del Señor es el banquete que se está comiendo ahí entonces la carta a los hebreos nos educa para que veamos figura realidad promesa cumplimiento esas son palabras que nos ayudan a entender esta dinámica que otras palabras podemos podemos utilizar para comprender esa dinámica San Pablo nos dice algo parecido nos dice cuando nosotros éramos niños éramos conducidos por un pedagogo la ley es el pedagogo eso lo hemos dicho muchas veces pero ahora que ya somos mayores de edad ya no cuando yo era niño pensaba como niño razonaba como niño actuaba como niño ahora que crecí dejé las cosas de niño de ahí surge entonces otra pareja de palabras primera pareja figura realidad como decir los planos y la casa segunda pareja promesa y cumplimiento tercera pareja inmadurez crecimiento infancia por una parte madurez sensatez edad adulta plenitud en la segunda parte entonces inmadurez y madurez infancia y edad adulta así se relacionan la antigua alianza y la nueva alianza de hecho esas dos palabras antiguo y nuevo también van en la misma dirección lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado antiguo y nuevo ninguna de estas parejas de palabras captura completamente la idea lo mejor es tenerlas vivas todas tenerlas presentes todas quiero decir por ejemplo si usted toma la toma la pareja figura realidad daría la impresión de que entonces Dios no estaba amando en serio era un amor como de mentiritas el que le tenía al pueblo de Israel hombre no no es la idea o sea no se quede solo con esa la pareja figura realidad sirve pero no es la única hay que ver otras lo mismo pasa con antiguo y nuevo hemos conocido el caso de algunos hermanos sacerdotes que razonan de esta manera el antiguo testamento ya se quedó desueto ya eso ya no sirve ya eso no tiene son en realidad sacerdotes de una religión distinta se llama marcionismo el marcionismo fue aquella herejía surgida hacia el siglo segundo donde un señor decía que uno era el dios del antiguo testamento y otro el dios del nuevo testamento bueno sobre esas cosas pues hemos conversado en otras oportunidades pues evidentemente no es así hay cosas que son del antiguo testamento y que son válidas hoy y que serán válidas para siempre por ejemplo el amor a dios y al prójimo el papa san juan pablo segundo en esa encíclica que hemos citado veritatis splendor hace un comentario que es bien interesante estamos en pleno nuevo testamento estamos en el evangelio un joven se acerca a jesucristo y le pregunta que tengo que hacer para tener vida eterna y la respuesta que le da cristo es cumple los mandamientos comenta el papa juan pablo segundo los mandamientos que en realidad pertenecen a la ley natural inscrita en cada conciencia humana tienen un valor permanente también la constitución dogmática de i verbum del concilio vaticano segundo nos habla del valor permanente del antiguo testamento o sea que hay que tener cuidado con utilizar de una manera superficial y acomodada esas expresiones como antiguo y nuevo porque resulta muy fácil decir ah pues como es antiguo ya eso no vale efectivamente hay cosas que no valen nosotros no estamos sujetos a muchas de las prohibiciones de la ley de moisés pero hay cosas que si valen entonces hay que saber utilizar estas parejas de palabras de una manera sabia de una manera llamemosla consonante en consonancia con el espíritu que las inspiró las parejas son figura realidad promesa cumplimiento inmadurez madurez lo antiguo lo nuevo esas son las parejas que conectan la antigua alianza y la nueva alianza por cierto la palabra testamento no ayuda mucho testamento es la traducción de la palabra griega diaceque diaceque pues si puede significar testamento pero en realidad lo que significa es algo así como contrato o alianza alianza antiguo alianza nueva alianza primera alianza y alianza definitiva tal vez algo así nos ayuda a leer la biblia de otra manera bueno entonces vamos a hacer cuatro preguntas sobre la base de esto que hemos explicado vamos a hacer cuatro preguntas para descubrir esta economía de la salvación y con eso cerramos esta reflexión son preguntas interesantes creo yo la primera es esta ¿por qué fue necesaria una etapa de figura en vez de dar desde el principio la realidad? esa es una pregunta ¿por qué fue necesaria una etapa de figura en lugar de dar de una vez la realidad? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué hubo que tener esa etapa de figura? respuesta la razón es de orden pedagógico mis hermanos los niños por ejemplo entienden primero las prohibiciones y luego las razones y luego las razones de las prohibiciones primero se empieza por esto no no lo hagas por ahí se empieza en esos momentos sin que nadie se sienta ofendido un niño muy pequeño se parece a la manera como se educa un animalito es exactamente lo mismo que se hace con los animalitos entonces se quiere enseñar el animalito que no puede dejar sus excrementos por todas partes entonces ¿qué se utiliza? se utilizan recursos fuertes y se le habla fuerte y se dicen unas cuantas palabras y el animalito va aprendiendo si se deja educar que muchos sí para saber que los excrementos tienen su lugar esa es una educación entonces el niño empieza por las prohibiciones solo pasando los años entiende las razones de las prohibiciones a algunos niños no a todos les encanta el dulce un niño que quiera comer demasiado dulce se va a encontrar con la prohibición de los papás no no más pasan los años y ese niño o esa niña agradece el que no le hayan dado todo el dulce que tal vez en un momento quería entonces hay que empezar por las prohibiciones ya llegará el tiempo de entender las razones de las prohibiciones el niño capta primero las cosas que puede tocar solo después capta las ideas o los sentimientos que son abstractos hay una anécdota que tenemos en mi familia mi papá fue revisor fiscal de la Contraloría General de la República tenía que hacer lo que llamaban comisiones tenía que hacer viajes a distintas partes y como padre amoroso que gracias a Dios siempre fue mi padre al volver de esos sitios siempre nos traía alguna cosa con bastante frecuencia probablemente ahí empezó el tema del sobrepeso con alguna frecuencia nos traía lo que era de comida entonces por ejemplo si venía al Huila entonces de vuelta nos llevaba bizcochos huilenses bizcochos bizcochos de achira por ejemplo claro esa es la gran novedad para uno de niño uno no come eso todos los días y si lo come jamás tiene la calidad del traído entonces bizcocho de achira mi papá nos acostumbró mucho a eso a llevarnos esos cariñitos muchas veces en términos nutricionales una vez llegó mi papá sin el regalito y entonces uno de mis hermanos le pregunta ahí ve usted lo interesados que son algunos niños yo no era mejor claro entonces le pregunta a mi hermano ¿qué nos trajiste? mi papá trata de elevar el nivel de esos hijos que tenía y responde en tono poético un corazón que no me cabe en el pecho a eso responde mi hermano no yo digo de comida entonces corazón pecho sentimiento amor aquí una cosita que sea rica sabrosa entonces el ser humano empieza por lo material el ser humano empieza por lo sensible y curiosamente lo sensible era la figura y lo invisible era la realidad por eso hay un prefacio que no sé cómo quedará traducido en el nuevo misal colombiano hay un prefacio de navidad para mí es de los prefacios más difíciles de traducir porque eso en latín suena muy bueno pero pasarlo al español me parece dificilísimo aquello de para que conociendo a Dios visiblemente nos llevara al amor de lo invisible eso han tratado de traducirlo desde que yo tengo memoria le están cambiando la traducción a ese prefacio no sé cómo haya quedado eso toca investigarlo con las autoridades pertinentes pero ese prefacio es muy difícil y lo que está diciendo es totalmente cierto Dios nos lleva del amor de lo visible al amor de lo invisible fíjate Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 que es la gente comió como mi hermanito cuando era chiquito está Jesús hablando del amor del padre si si muy bueno bueno si pero resuma a ver termine si el amor del padre todos sabemos que el padre nos ama mucho pero hay hambre hermano hay hambre entonces Cristo hace la multiplicación de los panes y la gente come hasta saciarse ay quedaron con su barriguita llena quedaron bien saciados la gente empieza por ahí luego Cristo trata de elevar ese nivel ese capítulo 6 de San Juan es absolutamente inmortal porque todo el capítulo 6 es un ascenso desde el pan material pasando por el maná hasta llegar a Cristo mismo que es el pan vivo bajado del cielo pero empezar por Cristo vivo pan que ha bajado del cielo eso no es tan fácil primero uno tiene que experimentar incluso en su propia carne el libro de Job tiene una expresión muy gráfica dice aquellos pobres las carnes está Job recordando las obras de caridad que hacía y dice las carnes de aquellos pobres agradecieron mis abrigos las carnes de aquellos pobres o sea acuérdate lo que también decíamos en la charla pasada en la biblia el amor es un hacer es una realidad es algo que toca la realidad de las personas por eso es muy importante que la iglesia sepa siempre tener un impacto social un impacto que se convierte en que la gente mejora su condición humana eso es eso es una parte integral de la evangelización tiene que haber un impacto en la incluso en el estómago de las personas si me permiten ser casi brusco hay que tener un impacto en la parte en la parte física pero luego no quedarse ahí que es lo que me duele que está pasando en algunas comunidades religiosas yo traigo la tristeza de una comunidad de dominicas en España en la región de Cataluña que además no quiere ser española en España en la región de Cataluña hay unas hermanas dominicas que ellas miden toda su obra en términos de cuántas mantas hemos repartido cuántas comidas hemos dado cuánto no sé qué hombre eso es sólo el comienzo pero la evangelización es llevar del amor de lo visible al amor de lo invisible si hay que tocar la realidad para eso hay departamentos de pastoral social en las diócesis y hay todo hay toda una estructura que tiene que ayudar a servir las necesidades de la gente pero no quedarnos ahí respondida la primera pregunta ¿por qué hubo que empezar por la figura y no se pasó directamente a la realidad? respuesta porque Dios es gran pedagogo y la vida de la gente hay que empezar tocándola de esa manera un buen sacerdote gracias a Dios he conocido muchos muy buenos y he conocido grandes párrocos y admiro un gran párroco tendría que ser y los hay bendito sea Jesús un gran párroco es una persona que sabe tocar desde la realidad más material hasta la realidad más espiritual y mística sabe moverse en todo el espectro desde esas necesidades en las que se cumple lo del libro de Job las carnes de los pobres le dieron gracias a mis abrigos desde lo más material hasta lo más espiritual segunda pregunta la segunda pregunta básica es esta ¿por qué este culto el culto que aparece inaugurado por Moisés y Aarón ¿por qué este culto pedagógico fue dado a un pueblo solamente y no a todos los pueblos? respuesta esta respuesta es un poquito más difícil hermanos el descubrimiento de la diferencia entre el pecador y el pecado no es elemental esa diferencia no es elemental el descubrimiento de la diferencia entre el pecador y el pecado de hecho si tú observas en la Biblia los textos morales más antiguos no distinguen entre el pecador y el pecado lea usted por ejemplo libro de los números varias veces no las he contado aparece la pena de muerte el que blasfeme contra el Señor será apedreado hasta que muera hay un texto bárbaro uno podría calificarlo de inhumano hay un texto en el que dice si el hijo de tus entrañas si tu papá a quien veneras si la esposa que duerme en tus brazos blasfema contra Dios la acusarás en público y será apedreada y el primero que tiene que lanzarle la primera piedra se la tienes que lanzar todo entonces usted se imagina a un papá diciendo asamblea de Israel este hijo mío es un blasfemo consta a no se quien y no se cuanto porque siempre debe haber testigos asombro en la asamblea es cierto que es un blasfemo el hijo es un blasfemo si es un blasfemo entonces a ejecutarlo bueno ese es un método absolutamente bárbaro y eso tiene sus explicaciones que en su momento se han dado pero lo que quiero destacar es que no se distingue pecador y pecado si tu miras lo que sigue en el texto dice así eliminarás el mal de Israel no se distingue el pecador del pecado esa distinción no es fácil pero en el mismo antiguo testamento esa distinción se logra por ejemplo en el salmo 103 que yo amo tanto en el salmo 103 se dice el aleja de nosotros nuestros delitos como dista el oriente del ocaso el aleja de nosotros nuestros delitos pues sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos barro o sea que ya en el antiguo testamento aparece esa diferenciación el teólogo Bernardo Lonergan llamaba eso diferenciación de conciencia es de las difíciles de hacer la separación entre pecador y pecado y es y ha sido absolutamente clave en toda la moral católica se condena el pecado se ama y se busca el bien del pecador eso vale para todo en términos de dinero en términos de sexo en términos de administración pública en términos de uso de la palabra en todo vale esa distinción bueno porque la comentamos aquí porque toma tiempo en cada persona y obviamente toma tiempo en la humanidad las primeras diferenciaciones que hace un niño de nuevo está el tema pedagógico los niños difícilmente distinguen entre lo bueno y lo malo para ellos la diferencia es gente buena y gente mala reconocer que una persona buena también hace cosas malas y que una persona mala también tiene aspectos buenos es una diferenciación de conciencia que le cuesta demasiado a los niños los niños usualmente tienen una clasificación son bastante discriminatorios o discriminadores porque muchas veces dentro de una clase en una escuela elemental tú te das cuenta los niños y parece que eso se produce incluso más en las niñas esa especie de discriminación estas son con las que sí quiero hablar estas son con las que no quiero hablar no quiero nada que ver con ellos porque allá ellas no te hablo no te hablo significa que rompimos relaciones tú estás allá en el vacío absoluto porque aquí estoy yo entonces los niños no distinguen entre bueno y malo propiamente distinguen entre personas buenas y personas malas pues la humanidad de alguna manera era niña cuando Israel era niño yo lo amé dice el profeta la tendencia general es considerarse uno mismo como parte de los buenos y ver a los demás como los malos sobre esa base imperfecta pero muy universal es razonable que Dios haya seguido el camino de elegir un pueblo para elevar la moral de ese pueblo y luego darle a ese pueblo una misión para que de ahí saliera luz para los demás pueblos es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra o sea que ya en el antiguo testamento aparece ese proceso primero tomar un pueblo elevar moralmente ese pueblo y convertirlo en luz para los demás pueblos ese es el plan de Dios esa es la economía de la salvación y es lo que realmente funciona todos los que hemos tenido cerca niños pequeños sabemos que eso es así al niño siempre hay que presentarle un ejemplo visible visible haga como esto una educación sin modelos no funciona para los niños porque el niño necesita ver necesita ver de hecho hoy es prácticamente un axioma en pedagogía que el niño no repite lo que oye sino repite lo que ve él necesita ver entonces porque Dios eligió a un pueblo para a través de ese pueblo elegido y elevado moralmente tener luz para las demás naciones en que medida se cumplió ese plan bueno es difícil decirlo pero lo cierto es que los apóstoles pues todos eran de ese pueblo María Santísima es de ese pueblo San Pablo San Juan Bautista es de ese pueblo y Jesús llega a decir la salvación viene de los judíos a pesar de la infidelidad de muchos y la incredulidad de muchos judíos la salvación viene de los judíos ese es un hecho tercera pregunta esto va llegando a su final en que momento a través de que señales se pudo descubrir se pudieron descubrir los límites de ese régimen que podemos llamar el régimen de la figura de que manera se pudieron descubrir los límites del régimen de la figura respuesta mira los límites de la figura fueron apareciendo poco a poco por ejemplo el culto vacío este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mi el culto repetitivo sin conversión que es muy parecido a lo anterior la falsa seguridad basada en el culto acuérdate la época de jeremías es el templo del señor el templo del señor la falsa seguridad todas estas afirmaciones que es lo que están mostrando están mostrando que la figura ya no daba más ya no daba más para quienes tienen una memoria prodigiosa y todos lo retienen simplemente escuchando y para quienes están tomando sus apuntes les recomiendo jeremías 34 y es aquí el 36 en jeremías 34 usted encuentra la descripción exacta del límite de la figura ya esto no da más ya no da más es decir el culto aquel no 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 ya esto de los sacrificios y eso no 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 ya no da más se requiere es la primera vez que aparece y eso lo cita la carta a los hebreos es la primera vez que aparece una expresión que caray uno entiende porque odiaban a jeremías la expresión es nueva alianza dios santo nueva alianza después de que se había dicho tantas veces que esto será mandato para siempre para siempre la expresión esto será ley en israel para siempre aparece por lo menos cuatro o cinco veces en la torá para siempre y resulta que llegamos aquí a jeremías capítulo 34 y dice nueva alianza en muchos computadores ahora que tengo uno aquí en la mesa en muchos computadores se utiliza el oprimir tres teclas la tecla control o control la tecla alt y la tecla borrar o delete control alt del eso se utiliza para resetear ¿no? el computador o sea volver a empezar y entonces lo que está diciendo jeremías es hay que resetear al pueblo hay que resetear la alianza oigan todos borrón y cuenta nueva nueva alianza es aquí el 36 dice lo mismo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne escribiré mi ley en vuestros corazones vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro dios Ezequiel 36 entonces en que momento se vio que la figura ya no daba más cuando empezaron a suceder todas esas cosas incluso lo de los otros dioses que ya hemos mencionado en Ezequiel última pregunta ese esquema de figura realidad sigue siendo válido claro miren miren lo que sirve estudiar este esquema le ayuda a uno a descubrir y apreciar la pedagogía de dios yo por eso vivo fascinado con la carta a los hebreos porque es aprender como es pedagogo dios y quien de nosotros no necesita eso en primer lugar para que dios nos convierta y luego para poder servir a su pueblo segundo esta pareja este binomio figura realidad nos ayuda a descubrir que necesitamos ser enseñados dios sigue trabajando en mi y muchas veces esa pedagogía de dios aparece de modos inesperados a través de contradicciones a través de caídas cuando san agustín estaba leyendo por primera vez toda la sagrada escritura escribía cosas en los márgenes esa era costumbre muy frecuente en la edad media obviamente entonces hay un texto en la carta a los romanos que dice en el capítulo 8 todo concurre para el bien de los que dios ama y san agustín puso al borde también los pecados también los pecados los usa dios también el pecado está dentro de las herramientas que dios utiliza dentro de las herramientas que dios utiliza el pecado que contradice a dios sin embargo dios lo utiliza por ejemplo lo utiliza para derribar soberbia para eso lo utiliza a veces uno se cree gran cosa tiene por ahí su error mayúsculo su metida de pata vergonzosa le toca confesarse y entonces es necesario entender aquí dios está utilizando también el pecado dios lo está utilizando para ayudarme entonces es muy importante estas lecciones son muy importantes para decir uno dios sigue trabajando en mí y tercero que es tal vez la afirmación más bonita de porque esta dinámica sigue siendo útil tercero mis hermanos todavía no hemos llegado en el fondo oígame esto los sacramentos siguen siendo pedagogía de dios santo tomás de aquino utiliza dos palabras latinas la palabra res que significa realidad la realidad y la palabra sacramentum pues que es el sacramento la realidad y el sacramento realidad y sacramento y entonces el esquema que utiliza santo tomás es más o menos este en el antiguo testamento ellos lo que tenían era prácticamente el solo sacramento o sea la sola figura ahí utiliza la palabra sacramentum en el sentido de signo solamente signo es decir ellos tenían el solo signum signum eso era lo que tenían los antiguos que en un sentido lato de la palabra se puede decir tenían sacramentum tantum tenían solo el sacramento nosotros en el nuevo testamento tenemos res ed sacramentum tenemos tenemos la realidad y el sacramento entonces por ejemplo en la divina eucaristía nosotros tenemos una realidad sensible pero que todavía no nos muestra la plenitud todavía hay un aspecto de signo por eso en la definición clásica de sacramento se dice signo e instrumento sigue siendo signo no es solo signo pero sigue siendo signo entonces en la antigua alianza sacramentum tantum solo el sacramento solo la señal en el nuevo testamento res ed sacramentum tenemos la realidad y el signo la realidad y sacramento al mismo tiempo sobre todo se nota en la eucaristía pero seguimos en camino todavía no hemos llegado y cuando lleguemos como va a ser res tantum solo la realidad es un esquema fácil de recordar y es bonito entonces en el antiguo testamento solo el signo en el nuevo testamento el signo y la realidad y en la patria en la gloria del cielo solo la realidad ya no se necesita sacramento por eso necesitamos seguimos necesitando esta pedagogía gloria al padre al hijo y al espíritu santo no se necesita Amén.